Atención, en un dramático suceso ocurrido en la parroquia Los Esteros, en el Cantón Manta, un ataque armado perpetrado por sujetos aún no identificados ha dejado como resultado una víctima mortal y otro hombre gravemente herido en el sector La Pradera, esto es hace menos de una hora. Momentos de terror se vivieron cuando los agresores sorprendieron a tiros a dos hombres en plena vía pública, uno de ellos identificado como Joan Guzmán, de apenas 18 años de edad. Perdió la vida de manera instantánea mientras que el segundo individuo resultó herido y fue trasladado de inmediato a una casa de salud. La Policía Nacional rápidamente se movilizó al lugar del incidente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. La escena del crimen fue acordonada mientras los agentes recopilan pruebas y testimonios de testigos. Hasta el momento se desconocen los motivos detrás de este nuevo acto de violencia, que se suma a una serie de eventos similares registrados en Manta en los últimos días. Este lamentable suceso se suma a una ola de crímenes que ha afectado a la ciudad durante los últimos cinco días. Desde el pasado sábado se han reportado varios asesinatos en distintas zonas de Manta, generando preocupación y llamados a reforzar las medidas de seguridad en la localidad. La población de Manta se encuentra alarmada por la escalada de violencia, exigiendo una vez más a las autoridades acciones inmediatas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La noticia continúa desarrollándose mientras espera más información sobre los perpetradores y los motivos detrás de este nuevo hecho de sangre. Permanezcan sintonizados para más actualizaciones en tiempo real. Hasta la próxima.